Aunque en los años 40 del siglo pasado se empezó a utilizar el gas mostaza como terapia frente al cáncer, no fue hasta 1979 cuando se realizó un primer estudio específico sobre los riesgos en la preparación de medicamentos y en 1990 cuando se definió exactamente qué eran los medicamentos peligrosos. Así lo ha explicado la enfermera Amparo Ortuño, miembro del Grupo de Salud Laboral del CECOVA. Ella ha sido la encargada de inaugurar una jornada multidisciplinar sobre el manejo de medicamentos peligrosos no citostáticos por parte de enfermería. Los fármacos o bien actuar por contacto, aquellos compuestos que son muy agresivos, pero la mayoría son compuestos que se absorben, es decir, que pasan a sangre, a través de la sangre se distribuyen a los tejidos porque como fármacos que son, son compuestos que se busca que tengan una acción, en este caso ingresan accidentalmente, normalmente por vía inhalatoria o por vía dérmica y a través de la sangre se distribuyen y alcanzan los tejidos, se pueden almacenar, luego se eliminan por la orina. Conocemos bien los efectos de los medicamentos administrados a determinadas dosis a pacientes de una determinada enfermedad. No sabemos prácticamente nada de los efectos de ser un medicamento sobresanos. Sabemos poco de lo que es la exposición repetida a pequeñas dosis, entonces sospechamos más que sabemos cuáles pueden ser los efectos. Por tanto, hay que extremar las precauciones. Lo he visto interesante porque la facultad no nos ha explicado mucho cómo poder manejar nosotras los medicamentos para que no nos suponga ningún riesgo para nuestra salud. Ahí hay una laguna muy grande y que, primera, que hasta hace muy poquito no sabíamos que esas medicaciones que preparamos de manera bastante habitual eran peligrosas para nosotros. Entonces, como enfermeras, asumimos que en nuestra profesión tienes un riesgo grande de contagiarte con determinadas cosas y de adquirir cosas que no tendrías. Pero cuando ya se sabe que algo es peligroso, por favor que piensen en mí también, que yo no solo soy enfermera, no me quedo ahí, yo me voy a mi casa, tengo niños, tengo un marido y tengo una vida. En la Comunitat Valenciana las reivindicaciones para reducir los riesgos de exposición a los medicamentos peligrosos han conseguido avances, pero todavía queda mucho por lograr. Los profesionales de enfermería seguimos manipulando estos fármacos, estos medicamentos a día de hoy y desde CECOBA lo que proponemos es que todo esto sea preparado en las unidades de farmacia con unas determinadas medidas de seguridad dentro de cabinas de seguridad biológica, que son los lugares donde se puede evitar la exposición durante la preparación y luego una serie de medidas para evitar la exposición durante la administración de estos fármacos. La jornada se ha celebrado coincidiendo con el inicio de las actividades para reivindicar un cambio en la manipulación de medicamentos peligrosos en la Comunitat, unas peticiones que comenzaron en el Hospital La Fe. Aunque a lo largo de los años se han ido obteniendo mejoras, las enfermeras aseguran que todavía falta más formación e información. Realmente la persona que manipula un medicamento, como la que manipula cualquier otro producto químico, debería saber cuáles son los riesgos, aunque sean remotos, porque entre las cosas eso ayudaría a que por ejemplo las medidas individuales se utilizaran también con más digamos fe o creyendo más en ellas. La Consellería de Sanidad ha aprobado este año un protocolo de manipulación de medicamentos peligrosos fuera de las unidades de farmacia, que ponentes y profesionales consideran del todo insuficiente. Si evitamos el riesgo durante la preparación y nos protegemos durante la administración, minimizamos todo lo posible el riesgo y la exposición y evitamos que pueda llegar a estar en contacto con nuestro organismo ese tóxico. La jornada finalizó con la intervención por videoconferencia de la profesora de la Universidad estadounidense de Georgia, Martha Polovic, quien habló de las nuevas normas para el manejo seguro de medicamentos peligrosos que se han publicado este año en los Estados Unidos, así como de la necesidad de una coordinación interprofesional para reducir la exposición a los fármacos peligrosos.